¿Qué es la invasión de la paz del mundo? La invasión de Rusia a Ucrania es una verdadera tragedia. Y por el otro lado, Corea del Norte sigue disparando más proyectiles. Esto es un caso inaudito. Saben ustedes que Corea del Norte es uno de los países más pobres de la Tierra. Que la gente pasa hambre, que la gente no tiene que comer, pero tiene misiles. Pero tiene el apoyo de China que le ofrece una tecnología de la que carece Corea del Norte. Que está dispuesta a todo, porque se lo juega todo. Corea del Norte disparó más proyectiles. Y la gente de Corea del Norte tiene hambre. ¿Qué horror? ¿No les parece? Doctor Fernando, sí. Y además este lanzamiento de proyectiles, entiendo que esta última tanda es de 100. De 100 proyectiles según confirmaron las autoridades de Seúl, doctor Fernando, en el vecino Corea del Sur. Y se transmiten por televisión. Normalmente en Corea del Norte, doctor Fernando Kim Jong-un lo que hace es transmitir todos estos eventos y mostrar su fuerza militar a través de la televisión pública de Corea del Norte. Y también lo vemos muchas veces haciendo desfiles militares, mostrando ese poderío a la población. No sé si es una manera de asustar obviamente a su gente. Recuerde que allá hay una dictadura desde hace muchos años. O no sé si eso también es para asustar a sus vecinos. Pero normalmente hace estos ejercicios de manera mediática. También lo muestra mucho por la televisión y los medios de comunicación del Estado. Es un espectáculo. Sí. La gente tiene hambre en Corea del Norte. La gente no se puede expresar. El que se exprese se muere. La tiranía es absoluta y total. La pregunta es ¿quién le da tecnología? ¿Quién le da recursos? ¿Quién alimenta este afán guerrero de Kim Jong-un de Corea del Norte? Porque eso no es con recursos propios. Corea del Norte es un país pobre, ultra pobre, mil veces pobre. La gente tiene hambre en Corea del Norte, pero tienen misiles. Bueno, la respuesta parece que es China, ¿no? Sí, eso dice. La respuesta parece que es China. Que China quiere mantener vivo esa especie de espada de Damocles que pesa sobre el mundo con este salvaje, con este Kim Jong-un que no tiene nada en un país que no produce nada. En un país donde la gente tiene hambre y no se puede expresar, porque el que se expresa se muere. Entonces tiene misiles y los lanza y amenaza y está dispuesto a todo y es capaz de todo. ¿Qué peligro es ese tirano? ¿No le parece? Sí, señor. Se salga de control un misil de esos, ¿no? Lo que podría provocar. Se salen muchos de control, que los quiera tirar porque los quiera tirar contra sus objetivos en Corea del Sur o en el Japón. O quién sabe si tengan capacidad de vuelo para llegar hasta los Estados Unidos y para amenazar de esa manera la paz del mundo. Corea del Norte. La gente no tiene que comer, pero el gobierno dispone de misiles. Vea pues la paradoja. Sobre eso se habla muy poco. Pues eso pasa mucho en las tiranías, ¿no, doctor Fernando? Esa inversión en el ámbito militar. Lo vemos en Venezuela, cómo han comprado tanto equipamiento ruso, iraní. Sí, hacen esos grandes desfiles para el Día de la Independencia y la gente pues pasando necesidades. Lo vemos en Rusia, aunque bueno, en Rusia no es que la gente pase necesidades, pero también se ve esos grandes desfiles militares, ¿no? Mostrando el poderío que tienen los regímenes dictatoriales. Muy bien. Esos regímenes dictatoriales son el espanto. Y si no, para la muestra un botón. Corea del Norte. La gente pasa hambre, pero los misiles van y vienen. Sobre todo más van que vienen. Los misiles que dispara Corea del Norte en advertencia de lo que es capaz de hacer. Japón se queja. Corea vive pendiente de lo que puede hacer este vecino tan incómodo. La paz del mundo en peligro por Kim Jong-un en un país que no tiene nada, nada. Lo que dice la gente que puede visitar Corea del Norte o aproximarse a su realidad es que la gente pasa hambre, pasa todas las necesidades. La situación de la gente de Corea del Norte es desesperada, salvo el ejército que es todopoderoso en frente de las necesidades que en sana lógica tendría Corea del Norte. Y la guerra en Ucrania tomó un cariz supremamente complicado porque Rusia resolvió bombardear las centrales eléctricas que son las que le dan calor al pueblo de Ucrania en las épocas de invierno. Y es que limpiarlo ya se vino encima. Ya se nos vino encima, sí, doctor Fernando. Pues aquí en España todavía no se está sintiendo ese frío normal de esta época, pero a ver, que los países más al norte de Europa siempre empieza a pegar frío mucho antes, doctor Fernando. Y precisamente esta es la nueva estrategia de Vladimir Putin. Desde que le bombardearon, ¿se acuerda la explosión en ese puente que une a Crimea con Rusia? A partir de allí comenzó un ataque contra infraestructura civil y ahora contra infraestructura energética del país. Entonces muchas poblaciones están sin electricidad. Bueno, tenemos también el problema del suministro del gas. Imagínense un invierno ucraniano, doctor Fernando. Pobre gente, de verdad que es preocupante lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que posiblemente se pueda desatar una crisis humanitaria si los ucranianos no tienen cómo protegerse del frío este año. No tienen cómo protegerse del frío. Es sencillamente un salvaje, un salvaje al que le importa poco lo que está ocurriendo en torno a suyo, porque lo que uno entiende, claro que sobre Rusia no hay mucho que decir. Por eso fue tan famoso el libro de Browder sobre la situación en Rusia y sobre cómo se manejan los asuntos rusos. Pero hay muchas cosas que no se saben sobre Rusia y sobre las presiones internas que tiene Putin. Pero él ahí persiste. Persiste en su invasión, persiste en sus locuras y persiste en mantener viva la llama de un nacionalismo ruso que no se está expresando en esta materia. No olvide lo que pasó cuando Putin amenazó con un reclutamiento del que ya desistió. Sí, ya desistió, señor. Pues la gente salió huyendo, doctor Fernando, del país. No había ni un solo boleto para salir de Rusia o por lo menos a los países más cercanos, que eran Turquía y Serbia. Gente que incluso, no sé si se acuerda de esa noticia, de esos dos jóvenes rusos que llegaron a... Dios mío, en Estados Unidos, a esa parte que es muy fría, Alaska. Que llegaron a Alaska pidiendo asilo político porque estaban huyendo de precisamente ese llamado a movilización. La frontera con Finlandia que también colapsó porque nadie quería ir a la guerra. Vídeos, doctor Fernando, de gente que salía corriendo cuando veía a fuerzas del Estado que venían a reclutarlos y finalmente, bueno, los cogían. Increíble todo lo que tuvimos, lo que vimos precisamente por ese llamado a movilización. Lo de ahora, lo que usted anunció hace unos minutos, doctor Fernández, lo que estaba haciendo el editorial, es la ley marcial, ¿no? En las regiones ucranianas que fueron anexadas con esos referéndums bastante ilegales que se hicieron en esas regiones, ¿no? En Saporilla, en Gerson, en Donetsk y Lugansk, que hoy en día supuestamente hacen parte del territorio ruso. Tenemos unas declaraciones de un comandante ruso en Gerson donde dice que la situación allá es muy grave. No crean, pues, que es que Putin se tomó esas regiones y porque son compatibles con la cultura rusa, manejan el idioma ruso, que es el idioma suyo, tienen amigos y tienen vecinos en Rusia, no crean que son amigos de Putin. Eso no es verdad. La situación interna de Putin es muy delicada. Lo que pasa es que la fuerza, la fuerza bruta, los sistemas policivos de Rusia son violentos. No hay sino que leer los libros que les hemos recomendado de Brauder, que esperamos que los hayan conseguido. No sé, no he averiguado bien si en Colombia existen, pero existen por Amazon. Por Amazon, sí, señor. En Amazon se pueden comprar para que lleguen a Colombia. Son dos libros espectaculares sobre la manera como los rusos actúan, sobre la corrupción en Rusia, sobre los disparates que se cometen contra los aparatos productivos, inclusive. Es una cosa tremenda la situación con Rusia, porque es una cosa tremenda la situación con los dictadores. Vaya, vaya. Sí, y Ucrania avanzando, doctor Fernando, ¿no?, recuperando parte de su territorio. Y yo creo que eso es lo que tiene a Vladimir Putin, a ver cómo se dice, quizás más molesto. Y por eso está, entonces, lanzando esos ataques contra infraestructura civil y también contra la infraestructura energética de Ucrania. Que es contra la infraestructura civil, porque eso no es dañando el ejército de Ucrania, sino dañando a la gente de Ucrania. Si ha habido un criminal de guerra en los últimos años, ese se llama Vladimir Putin. Las cosas que han hecho en Ucrania no tienen perdón del cielo. Pero, pues, Putin es así, los sistemas policivos son así. Y ahí sigue, ahí sigue con la invasión a Ucrania, aunque todos los días tiene resultados militares peores, peores. Lo único que le queda son cosas tan cobardes como el ataque a la población civil. Está destruyendo ciudades, está destruyendo edificios de gente, de gente, matando mujeres, matando niños, matando ancianos, matando a todo el que vive en un edificio en Ucrania. Porque Putin es así y porque tiene que dar la sensación de victoria cuando no tienes y no derrotas a discreción. Qué horror, ¿no? Sí, señor.